El del viejo abrigo, su calle, su casa, su portal de siempre, de la triste plaza Y siempre dando vueltas a la cabeza, su corazón se dobla, a nadie interesa Siempre levante, también perfumado, con tanta nostalgia, si estás a su lado Y vuelve loco a cualquiera, con su risa y su manera, no mira atrás pensando en como era No puede volver a ser como antes, los sueños se rompen y se pierden en el aire No puedo hacer nada por ti, si no te deja guiar, ni te deja llevar por ti Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila Y me encanta, me encanta, me encanta Me gusta la melodía que sale de tu guitarra Como corre el viento, como pasa la vida, si sufro o si lloro, cual será la salida Recuerdo que se agolpan y no salen de mi mente Que sorbo tan amargo y de repente, ya no puede volver Hace como antes, los sueños se rompen y se pierden en el aire No puedo hacer nada por ti, si no te deja guiar, ni te deja llevar por mi Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila Me encanta, me encanta, me encanta Oye, me gustan las melodías que sale de tu guitarra Todo, 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 pero nada queda Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Cuando suena tu guitarra, cuando me baila y me canta Me encanta, me encanta, me encanta Y el flamenco tiene un nombre, Juan Carmona, tú te llamas Pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti Los sueños se rompen y tu mirada se rompen Me encanta, me encanta, me encanta Oye, yo te canto y te canto, pero su risa me atrapa Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Oye, yo sé cuando, cuando suena tu guitarra, cuando suena tu guitarra Y me encanta, me encanta, me gusta la melodía que sale bien su guitarra Gracias por ver el video